Yo no soy muy optimista. Y no soy muy optimista de los dos lados del Atlántico, no le estoy pasando la pelota a Europa. No soy muy optimista por el tema de la Amazonía, que los ponen de primer interés para Europa. Embajador, no soy muy optimista porque capaz que Francia e Irlanda juegan fuerte en lo que hace al tema agrícola. Y no soy muy optimista porque el otro día escuché al gobierno argentino diciendo que hay que hacerle nuevos cambios a la Unión Europea. Si me decís cuál es la vela prendida que tengo, es lo que dijo Lula, y me lo dijo a mí de manera privada en la reunión, y después lo dijo, que le está jugado a que se va a avanzar con el acuerdo de la Unión Europea. Lula tiene una muy buena relación con el presidente Macron, sabemos del peso que tiene Brasil mundialmente, esperemos, esperemos que eso se solucione, porque no es serio tener 25 años un acuerdo ahí en la vuelta. No es serio, y menos en el mundo moderno que todo cambie. Entonces, ¿hacemos acuerdo o no hacemos acuerdo? Porque ¿saben qué? La frustración de las expectativas tiene un efecto mucho más negativo que nunca haber tenido una expectativa.